Los peces son una de las cinco clases de animales vertebrados. De esas cinco, es la clase más diversificada que existe, 28.000 especies, distribuidas en todo tipo de ecosistemas acuáticos, desde especies de arroyos de montañas altas, como por ejemplo la carpa cuero, que vivía 3.200 metros sobre el nivel del mar, hasta especies en lo más profundo del océano, 8.145 metros bajo el nivel del mar, como por ejemplo el pez baboso. El cuerpo de los peces, cubierto de escamas y dotado de varias aletas, es capaz de regular su temperatura a partir del medio ambiente, a lo que se denomina ectotermia, y respirar el oxígeno disuelto en el agua mediante branquias. La rama de la biología que estudia los peces es la ictiología, y de acuerdo con los ictiólogos hay dos grupos de peces, los que carecen de mandíbulas o agnatos, pues su boca es circular en forma de ventosa. Son un centenar de especies, como por ejemplo las lampreas, que son hematófagas, ectoparásitos de otros peces, y los mixinos, que son necrófagos. Ambos de aguas templadas y frías, se originaron a partir de los ostracodermos, que son los vertebrados más antiguos que se conocen, 425 millones de años. Son anguiliformes, sin escamas, de piel mucosa y resbaladiza, y esqueleto cartilaginoso. El otro grupo de peces son los mandíbulados o gnatostomos, originados hace 390 millones de años, a partir de los placodermos. Van desde especies de un centímetro, como por ejemplo el pez pedociplis, hasta especies de 14 metros, como el tiburón ballena. Los mandíbulados tienen coloraciones variables, la mayoría son dentados y poseen vejiga natatoria. Dentro de los mandíbulados hay dos grupos, los peces, cuyo esqueleto es de cartílago y son unas 900 especies, y los peces óseos, que forman el mayor número de especies, 27.000, incluyendo los de aletas carnosas o lobuladas o sarcopterigios, muy emparentados con los tetrápodos que dieron origen a los anfibios. Prácticamente todas las 28.000 especies de peces son utilizadas por la gente como alimento, lo que ha significado el desarrollo de millones de empresas dedicadas a su captura, transporte, procesamiento, comercio y cultivo, que puede ser una mental, lo que se llama acuariofilia, como por ejemplo el cultivo de discos, turístico, artesanal, como los cultivos en pequeños estanques, o industrial, a lo que se llama acuicultura, a gran escala con destino a otras industrias. Además del ser humano, muchas otras especies viven del consumo de peces, lo que los convierte en el labón fundamental de las cadenas alimenticias acuáticas. Así que hay 28.000 especies de peces y solo dos clases, los que tienen boca inventosa como lampreas y mixinos, y los que tienen mandíbula como los cartilaginosos, los óseos u osteictios y los sarcopterigios. Es decir, un mismo patrón que se repite de 28.000 maneras diferentes, 28.000 adaptaciones diferentes. Puesto que todo el mundo no sabe esto, lo invito a que comparta el enlace de este video resumen. De otro lado, le invito a que haga sus comentarios para mejorar la calidad que presta este canal. Y finalmente, si no haces parte de este proyecto, lo invito a que se suscriba. Muchas gracias.